Adelante, por favor. Este, bueno, supongamos que lo que dije no lo tenía que haber dicho yo, supongamos. Pero también supongamos que las difamaciones, los ataques y los chismes, que por cierto no se ha comprobado nada, tampoco los tienen por qué decir ustedes. Ahora, supongamos también que no tienen por qué decirme nada de que yo me vaya a cuidar a mi hija o no. ¿Cierto? Desafortunadamente o afortunadamente para ti, tus amigos ayer confirmaron lo que dices que yo me inventé. Jessica dijo que ella lo sabía, Loreto dijo que él lo sabía, Alexis que él lo sabía, tú lo dijiste en camerino, en presencia de Alexia. Entonces eso es algo que yo no me inventé, ¿cierto? No, es falso, es falso. ¿Qué es falso? Daniela, supongamos que todo lo que dices es falso. Daniela. ¿Eh? ¿Ya terminó ella? ¿Ya terminaste? Ya, Daniela. Me, me, déjeme, es que, por favor. Silencio todos, dije Daniela, es la única que habla en este momento. Ok, Ana, si querías lastimarme, lo hiciste. Me lastimaste a mí, a mi familia, a todos, porque eso yo nunca dije, yo nunca dije, yo nunca dije, yo nunca dije que estaba embarazada y mucho menos de Oscar. Oscar, o sea, se me hace absurdo, se me hace absurdo, lo único que yo dije es, te voy a decir, claro, y tengo los mensajes, Oscar, los mensajes dicen, Oscar, estoy preocupada, tengo un retraso. Dudo que sea, pero yo en mi mente me hago ideas como cualquier mujer, como cualquier mujer que dice, chin, o sea, por estrés, por hormonal, por muchas cosas. Y yo se lo comenté a Oscar, nunca le dije a Oscar, nunca en mi vida, te lo juro por Dios, le dije, estoy embarazada, jamás, jamás. Bueno. Todavía no termino, todavía no termino. Una, si lo hiciste, me lastimaste. A mí y a mi familia, ¿qué clase de persona haces tú en vivo? Si los demás sabían, eran mis amigos y mis compañeros, no el público, no me dio todo el mundo, ¿sabes, Ana? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de persona eres?